Un dama de honor se volvió viral al asistir a la boda de su mejor amiga Andrea Rojas, vestido con el mismo atuendo que las demás damas de honor. Franco, el amigo de la novia, decidió cumplir con el código de vestimenta, optando por el vestido designado para las damas y completando su look con tacones. Su gesto fue ampliamente aplaudido en redes sociales, donde usuarios destacaron lo bien que le quedaba el vestido y lo hermoso del detalle, considerándolo una forma única de hacer feliz a su mejor amiga en su gran día.